Hola, muy buenas a las gracias a Chávez y bueno, aquí continuamos con el partido con el Asuor 35 Venga, aquí, a ver si podemos hacer algo Os rodeamos empate, no perder, eso nunca Vamos a Sturich, jugador clave Venga va, epa, 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 epa No, no, es que me gusta tirar tío, me gusta tirar Antes, antes Me gusta tirar tío Va, va Para hacer un gol para asegurar tío, estaría muy bien Vamos, lo veo un poco a este, sí Puto, hazme esto, no ¡Azú! ¡Azú! Uy, qué susto, me pensaba que se metía en propia, no me asustes Vamos, vamos Sácalo, 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 por favor Vale, 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 bien Y a tú, ¿sabes, ojo yo? Las manos Tampoco es tan bueno, este es lo que yo soy muy malo, entonces me cuesta No, no es malo Aunque sea, pues, no, 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 no ¡Azú! Vamos El portero del Víctor, ese me cae, me cae, me cae, tío El achú ese Achú, achú, achú Estoy nervioso tío, estoy nervioso No, no, uh, uh, uh Vale, el portero El porterito ese No, no, es que tío, me equivoco Vamos Sturrich No, no, era Sturrich, era el chino Ya, era el chino, el Jacoba ¿Te acuerdan? Eh, eh Falta No, la he liado, espera Sácalo, cuidao, cuidao, cuidao Yo tengo el flow, eh, el flow en mis pies No Flow, chs, chs, tranquilo, tío Víctor está aquí, para asegurarnos Venga Vamos Lukech Eh Bien, bien, bien Pero si no, no te la había quitado, ¿no? No, pero... O sea, te había ido No sé, no sé qué coño ha pasado Cuidao, cuidao, cuidao Lo voy a poner ahí Empalmadito Uy Casi, casi, casi Me caí, me caí de la silla del susto, tú Vamos No, pues se puede, no, vamos, venga, va Se puede Que manito No, es que no puedo perder, tío, no puedo Empatar Espera un gato Va, 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 va Es que tenemos que Hay que tener el problema Vamos, vamos, la he perdido La he perdido Yo también, tío, sin querer Espera, ahora vuelvo, un momento No, no Me dejan a mi chalo Me dejan a mi chalo Bueno, vamos, vamos Tal vez se ha ido Déjanme llorar Yo tengo el poder del mando Lo voy a joder la play Venga Vamos 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 Ole Se puede Ya, ya ha vuelto Hola Sí Ya les he comentado en tu juego Y que te has ido Vamos Eh Mata Roja Roja, roja Ahí me echaron una roja Ahí en el primer minuto 5 Ese es lateral izquierdo La voy a poner Y a ver si hago la chilena esa Que me ha gustado antes ¿Qué haces? Ya, tío, era mi jugada Ah No ¿Cómo me da líos? Vamos ¡Vale! Venga, o sea Puedes ser épico 5 minutos de programación Se puede Puede ser épico Vamos Eh, tío, o sea Me cago en un momento El desmarque de este equipo Es súper bueno, eh O sea No, es que tiene poca química Es que vienen con poca química Química porque te dan de Costa Rica No, no te van a dar a Cristiano Es que sí No, pues sí Te pueden dar, eh Sí Sí No es como el chimitín Que te dan de oro chino este Tres ¿Oro chino? Sí, oro chino Es que no tiro Antes, falta Hijo puto, para el otro lado ¿Por qué falta hacia el otro lado, eh? No sé, tío Antes, chuta antes, hombre Ahí la enchufabas igual Venga Vamos, chino A Pajnick Tío, es que no es igual Me cago en todo Bueno No, tío A uno Espero que os haya gustado Un empate Like Me ha metido, pero Bueno Un saludo a todos Díos Adiós Adiós Like, favoritos Adiós